La Ciudad de México es una de las más extendidas que hay en el mundo. Generalmente los proyectos arquitectónicos pasan por una revisión energética. Tenemos que mejorar el manejo de los residuos, tenemos que separarlos. La ciudad implica convivencia, implica coincidencia de intereses. La Ciudad de México ha rebasado desde hace tiempo los límites de la demarcación territorial y política, lo que la hace una entidad difusa. A esta nueva entidad, cuyas dinámicas engullen a lo que la rodea, se le conoce con el nombre de megalópolis. Así, la megalópolis es el producto de una cadena de asentamientos urbanos interrelacionados con problemáticas complejas. Yo creo que hay un problema que es el que está en el fondo de todos los demás. Y que tampoco es de solución fácil, que es la mala distribución del ingreso. Que en las ciudades se hace muy evidente. La zona urbana y conurbana del Distrito Federal suma unos 26 millones de habitantes, lo que representa más de la cuarta parte de la población nacional, ubicados en una pequeña porción del territorio que no rebasa el 2% de su superficie. Sobre población, gestión del agua, contaminación, problemas de transporte, uso de suelo, manejo de residuos, consumo de energía, emisiones de gases de efecto invernadero, son solo algunos de los retos que enfrenta hoy la Ciudad de México. Si seguimos estas tendencias que hemos tocado en la urbanización, en los próximos 30 años, la Ciudad de México va a tener 3.500 kilómetros cuadrados, va a haber 1.500 kilómetros cuadrados más, la mayor parte sobre áreas agrícolas, que también es importantísimo, no hemos hablado de los alimentos. Y vamos a hacer, no 22 millones, sino 36. ¿Cómo puedes pretender una ciudad más sustentable cuando con las unidades que están creciendo, apoyadas por el Infonavit, que son ciudades dormitorio, hacinadas, con cientos de miles de personas que están yendo a vivir ahí? Eso no tiene salida. La ciudad implica convivencia, implica coincidencia de intereses, implica reconocimiento de que los hombres pueden vivir juntos y que sus esperanzas de vida son mejores si conviven y comparten. La provisión de los servicios, la disposición de los desechos, la disponibilidad del agua y la calidad del aire, se relaciona también con la competitividad y la productividad y la gobernanza. Por todo ello, pensar en la megalópolis es pensar en un asunto de sustentabilidad, lo que sucede en su territorio dejará huella en el resto del país y más allá de sus fronteras.